¡Hola, Géminis! Hoy es jueves 13 de junio de 2019 y hay viajes prometedores y situaciones nuevas asociadas a tu vida laboral que florecerán extraordinariamente dentro de muy poco tiempo. En el aspecto amoroso estás en una onda muy buena, inclusive en el caso de quienes estéis lejos o separados de las personas que amáis. Mucho ojo, ya que estás algo impulsivo o impulsiva bajo la acción del planeta Plutón y de Júpiter. Y también bastante fogoso o fogosa, Géminis. Hay una perspectiva muy prometedora en tu trabajo que estará dándote vueltas en la cabeza y posiblemente se materialice, pero no comentes nada hasta no tenerlo todo bien firme. Ya sabes que hay gente que es muy gafe y basta que cuentes algo para que ya no se haga. Así que, silencio. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un momento afinado para ir pensando en algún tipo de plan de salud, el cual puede ayudarte no solo a bajar de peso, sino también a mantenerlo una vez que haya concluido tu dieta. No te sometas a nada artificial, busca siempre lo natural. En cuanto al trabajo, en poco tiempo se abrirán oportunidades en tu trabajo y podrás sacarle provecho si te incorporas a tiempo y te pones al día en nuevas tecnologías. Este jueves puedes visitar alguna librería y comprar obras relacionadas con tu actividad laboral o buscar algún tipo de curso complementario e invertir tiempo en búsquedas inteligentes y expandir tus conocimientos. No olvides que la sociedad avanza, depende del sector al que te dediques, avanza más rápido, depende del sector no, pero siempre hay alguna novedad complementaria que puedes aprovechar. No olvides que si no, puede venir alguien con más conocimiento y llevarse el mérito. En cuanto a la economía, tu intuición te ayudará a encontrar los caminos para invertir o comprar artículos que te den ganancias. Estás entrando en un proceso de prosperidad económica y muy pronto tus esfuerzos rendirán dividendos y aumentarán tus ingresos. Inclusive existe la oportunidad de un toque en la fortuna a través del azar. En cuanto al amor, estás sintiendo una onda de ternura muy especial hacia la persona que comparte tu vida. No permitas a la tristeza que estropee tu día ni amargue esta vivencia. Una noticia esperada desde hace tiempo asociada con el amor te alegrará muchísimo este jueves, así que aprovecha. Si estás soltero o soltera, tiempo de asombro mental. La realidad que ahora se está presentando en tu vida es superior a tus propias expectativas, así que adelante. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es intermedia, moderada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una intuición o un presentimiento que te indica lo que debes hacer, dónde debes estar y cómo debes de actuar. Son como tres pilares fundamentales antes de tomar importantes caminos. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es asumir que todas las personas a tu alrededor piensan igual que tú. No olvides que hay 11 signos diferentes aparte del tuyo y sobre todo, pues 11 tipos de vida con sus cuestiones, con sus creencias y no todo el mundo va a ver las cosas igual. Cuidado también con las actitudes de desconfianza o de sospecha, porque más que nada nunca llevan a nada bueno. En cuanto al ámbito de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de bastante placer a la hora de lo que estudias. No es un placer exagerado, sino que te va a gustar lo que estás leyendo, te va a gustar, te va a atraer lo que estés estudiando. Por ejemplo, pues buscando complementos viene un poco a colación con lo del tema del trabajo para quienes trabajen, pero es que los que estudiéis también vais a tener esa sensación de querer buscar más, ese gusanillo interior de querer buscar un paso más adelante. Entonces es fantástico si lo sabes aprovechar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario tienes un día de muchos proyectos. Creatividad, estabilidad y mucho sentido del humor. Os lo vais a pasar genial. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día de profundidad existencial. Esto significa que, por ejemplo, podéis sentiros como muy conectados entre vosotros, como estas sensaciones de que os conocéis de toda la vida, cosas así, conexiones más místicas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes determinismo, acción directa y mucho empeño a la hora de hacer las cosas. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. Hasta mañana.